Con la transmisión ahora hay cosas como un delestro, o a veces hay uniciones, hay errores, otras veces hay cosas, las cosas, lo que es el año que hay, lo que es la diferencia, el año que hay más verdadería, el año que hay más naturales, el año que hay más de Cristo, se van a hacer cosas a veces, las personas que hay, por ejemplo, a... hay un año que hay una marcha, una marcha ...